Yo no me canso de decir que Cuernavaca tiene personajes maravillosos. En esta ocasión me da mucho gusto poder compartir esta conversación con uno que es fuera de serie, periodista, escritora, Lía Gutiérrez Quintanilla. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por venir a la casa. Encantada. Siempre que vienes me da muchísimo gusto platicar contigo. Yo quiero recordar, Lía, tu familia viene de Cuba. Así es. Y llegas, ¿cómo llegas aquí a Cuernavaca? ¿Cómo se inicia esta historia con México? Verás que mi abuela era hija de Domingo Martínez, muy amigo de José Martí. En su último exilio se vino acompañando al amigo y se trajo a su familia. No sabían cuánto tiempo iban a estar fuera de La Habana. Aquí mi abuela conoció a un morelense, Manuel Gutiérrez Guerrero. Una gente muy bien posicionada, abogado, que había sido militar. Y se enamoró del morelense. Y ya se regresó la familia a La Habana, pero ella se quedó aquí. Se vino a vivir a Cuernavaca, de aquí, de Morelos eran las raíces de mi abuelo, de Coatlán del Río y de Cuautla. Desde antes de que se creara el estado de Morelos, ya estaba mi familia aquí, que era parte del tercer distrito del estado de México. Una Cuernavaca, por supuesto, maravillosa, muy distinta, muy natural, muy distinta a lo que hoy tenemos, aunque sigue siendo una ciudad fantástica. Fíjate que sí, era otra cosa, indudablemente. Yo viví un Cuernavaca muy pueblo, precioso, donde era habitual encontrarte a grandes personalidades en el Zócalo. Yo muy niña veía, una vez vi a Alfonso Reyes. Venía mucho con frecuencia Alfonso Reyes. Y del brazo de Cati Jurado. Imagínate. Y bueno, vinieron a filmar aquí Brighi Bardot, se hospedaban en el Hotel Mandel, lo que ahora es Tránsito. En fin, era otro Cuernavaca precioso. Pasaba el circo con un oso, con pandero, por las calles caminando. Y corríamos a ver pasar al oso, para ver dónde se iban a presentar. Y pasaba el lechero a dejarte la leche, así en bote. Y mis abuelos siempre vivieron aquí, en esta casa. Ya desde 1927 ya tenían las escrituras. Tuvieron que ir por ellas a Estados Unidos. Era de un norteamericano, todo este predio. Y compró mi padre desde el puente, Porfirio Díaz, hasta el túnel. Todo desde el lado de la barranca de Caltengo, o barranca del Diablo, como se le conoce. Entonces, para mí Cuernavaca es algo muy entrañable. Aunque nací en la Ciudad de México, pero mis raíces... Bueno, cuando yo regresé a vivir con mis hijos a Cuernavaca, porque casada los viví en la Ciudad de México, aquí aprendí a buscar, a encontrar, a admirar y a querer mis raíces morelenses. Las cubanas las tengo muy, muy, muy precisas. Incluso cuando fui a presentar un libro a la Biblioteca Nacional de Cuba, a la José Martí, en la Plaza de la Revolución, bueno, para mí llegar a La Habana y ir a visitar al Panteón Colón, la tumba de la única hermana que tuvo mi papá, y ver la casa donde vivieron. Y, bueno, recorrer Cuba era como volver también un poco a mi casa. Un poco a casa, ¿no? Tengo muchas raíces. Estas son mis raíces cubanas, las morelenses. Por parte de mi mamá tengo unas raíces españolas, francesas, formidables, con un pasado que ella de niña en la mesa, los habituales eran Amado Nervo, Rubén Darío fue su padrino, Germán Gedobius, era la intelectualidad de esa época primorosa. Los niños no podían hablar, obviamente, se criaron, nació y se criaron en París, pero de repente se soltaba Amado Nervo hablando. Y ya no estaba hablando, estaba recitando y todos escuchándolo. Y creció con esas raíces primorosas que mi abuelo conocía, conoció muy bien a Rodin, y fue mecenas de grandes, del doctorat. El doctorat sacó a mi, la cargó cuando nació mi mamá en la cocina de la Embajada de Francia, de México en Francia, fue el primero a encargar a mi mamá. Yo siempre le hice bromas, dije que ese me hace mamá, que el doctorat, ay mijita, ¿cómo crees? Pero entonces vivieron también una etapa formidable, mi abuela fue nieta de Miguel Erdo de Tejada, entonces todo ese background formidable. Se va viviendo, se va quedando dentro de tu estructura. Y ahora que entré a estudiar la maestría, a la vejez viruela, la maestría de historia, al Colegio de Morelos, que por cierto lo dirige magníficamente el doctor Luis Tamayo, tiene una plantilla de maestros formidable. Presenté, para que me permitieran inscribirme, tuve que presentar el esqueleto de mi tesis. Y cuando la llevé, van a ser los 100 años de la historia de México, de 1840 a 1940. Y ahí va a entrar Morelos, Cuba, México, con la historia desde la irrupción de los liberales hasta Lázaro Cárdenas. Y les encantó el proyecto. Me dijeron, esa no va a ser tesis de maestría, va a ser de doctorado, pero la vas a empezar ya y la vas por etapas. Entonces estoy encantada estudiando, me siento feliz y una privilegiada de poder estudiar. Mi papá fue un eterno estudiante, hizo tres carreras y siempre, a pesar de que trabajaba muchísimo y nos llevó a viajar por casi todo el mundo, pero tenía muy arragadas sus raíces de Cuernavaca, de Morelos. Por él aprendí a amar la historia. Siempre que iba yo con él, me empezaba a platicar de la decena trágica y de Cuernavaca y de los zapatistas. Y él fue el que me inculcó ese amor a la historia. Me siento profundamente agradecida de haber sido hija del contador público Alfredo F. Gutiérrez. Y finalmente, Lía, tu vinculación con la historia te lleva de la mano con el periodismo. Porque eres periodista. Pero si me permites, vamos a hacer una pausa en esta conversación y regresamos con esta nueva etapa de Lía Gutiérrez Quintanilla. Lógico, Lía, una gente que había vivido con esta cercanía, en la historia, ¿te inclinaste por el periodismo? Por supuesto. De hecho, desde chamaca yo quería ser periodista. Pero mi papá me decía, no, mi hijita. Eso no. Esa no es carrera. No, no, sí. O sea, él admiraba mucho el periodismo, pero me decía, no, 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 no es para ti. Y yo siempre fui muy dócil. Entonces yo lo huberecí. Esa es una sorpresa que hayas sido dócil. Y hasta mi primera decisión que yo tomé fue divorciarme. ¿A qué edad? A los 32, 33 años. ¿Dejaste de ser dócil? En ese momento dejé de ser dócil y aprendí a vivir. Cuando mi papá ya no podía, entró en coma, empecé yo a trabajar y entré a trabajar aquí al Diario de Morelos, a ofrecer mis servicios. No tenía yo carrera, no sabía yo hacer nada. Nada. Pero tenía tres niños que mantener. Y me dieron trabajo sin sueldo. ¿Dónde dijo Bracamontes en aquel entonces? Sí, estaba Efraín Pacheco, de director. Me ofreció el cargo de correctora de estilo, sin sueldo, pero al mes ya tenía yo fuentes asignadas, salario, y de la mano de Efraín comencé a hacer entrevistas. Personaje Efraín Pacheco. Todo un personaje. A mí me enseñó mucho. Y me apasionó. Del Diario de Morelos seguí siendo corresponsal de Excelsior, del Universal. Entré después a La Jornada, a una agencia de noticias. Publiqué en varios periódicos del país. Me apasionaba mi carrera. Me apasiona. Un periodista, reportera como yo, nunca dejas de serlo. Nunca. Siempre ves la noticia por detrás. Nunca ves lo que te quieren presentar si no estás viendo lo que realmente hay detrás. Y esa formación fue formidable. Aprendí a viajar, a conocer los 400, que ahora son 500, pueblos de Morelos, un poco más. Te tocaron historias interesantísimas. Formidables, formidables. Bueno, con Rivapalacio, con el gobernador Antonio Rivapalacio, estaba yo, ahí ya no estaba yo en la prensa libre, sino estaba yo como subdirectora general de comunicación social de Morelos. Entré con él a Jonacatepec cuando lo secuestraron, que iban a linchar al procurador y a cinco policías. Viví con él ese intento de linchamiento. Me decía gente disfrazados de campesinos, quítese de aquí, señora Lía, refújese abajo del... Entonces yo decía, ¿cómo me voy a quitar de aquí? Sí, aquí estoy en donde está la nota. Claro. O sea, yo nunca dejé de pensar como periodista. Dejar de ser policía, sí. Nunca, nunca. Y viví ese acto único de un gobernador con un valor, de entrar solo a un pueblo alzado, no permitir que entrara el ejército. A rescatar a su procurador, ¿no? A rescatar, a mantener la paz y finalmente a llegar a un pacto con el pueblo para entregarles a los cinco policías que habían armado ahí un desgarriate. Pero con la promesa, hasta que no le sacó la promesa de que no los iban a matar, no los entregó. A todos los encerraron ya y mantuvo la paz. Con él viví situaciones muy interesantes. Viví el conflicto de Tepoztlán también con otro gobernador, con Jorge Carrillo. Y fue muy interesante porque yo siempre tuve acceso a Tepoztlán. Incluso venía con... andaban cadetes. Pero a los líderes, ¿no? Sí, con los líderes. Pero cuando estaba bloqueada Tepoztlán, cuando había el pleito... Sí, claro. ...que no entraba nadie de gobierno, yo les pedía permiso y entraba con los cadetes de West Point. Me abrían la pirámide, comíamos ahí, nos recibían increíble y de ahí nos seguíamos en el recorrido a las estacas con los muchachos y a recorrer Cuernavaca, que conocieran. Fueron dos ocasiones en que paseamos por Cuernavaca a los cadetes de West Point con personal militar americano, norteamericano y mexicano. Por cómo estaba la situación en aquel entonces. Muy interesante, muy interesante. Y aprendí a ver que siempre hay dos partes. Claro. Y hasta tres en un momento. Sí. Y igualmente, al trabajar en la prensa, en el periodismo independiente y después trabajar en el de comunicación social, aprendes a ver que no hay un lado bueno y otro malo. En ambos lados hay gente buena y hay gente mala. Yo estoy de acuerdo con Eric Fromm, que dice que el ser humano se divide en dos. No hay diferencias ni raciales, ni religiosas, ni de países, sino hay gente buena y gente mala. Y eso lo vas a ver en todas partes. El chiste es juntarte con gente positiva. Lía, cuéntame de tus amores. Ay, de mis amores. Eso sí va a estar medio difícil, porque mira, ya soy abuela. No importa. No, no tiene caso. Estuve casada, estuve casada 13 años. Con tres hijos maravillosos. Con tres hijos maravillosos. Y un arquitecto urbanista, magnífico, pero resultamos incompatibles. Pero no puedo hablar mal de él. Y realmente me sirvió mucho aprender a vivir, a sacar adelante a mis hijos. Fue formidable vivir esa experiencia de poderlos educar sin injerencias. Pasamos épocas muy duras, porque un divorcio siempre es muy difícil. Pero éramos felices. O sea, viví la nana, una nana que trabajó en la familia Tres Generaciones, cuando supo que estaba yo aquí con los niños. Vino. Llegó con su uniforme antiguo que tenía, sus bolsitas de plástico, y dijo, hija, ya llegué. Y vino a ayudarme. Ella nos hizo hogar mientras yo trabajaba todo el tiempo de reportera, en giras presidenciales, en... Bueno, con Laura Ortega, los 24 de diciembre. Qué barbaridad. Era cenar, una vez en La Joya, otra vez en la zona oriente. Entonces, mis hijos... Cinco veces en una noche. Sí. Una vez llegué por mis hijos y me dijo, mi amiga, ya están dormidos. Entonces, me vine a dormir a la casa, y el 25 amanecí tempranito con sus regalitos a enseñárselos, a dejárselos y a desayunar con ellos. Entonces, yo vivía entregada a mi profesión y ellos me veían a mí entregada a mi profesión. Nunca me vieron andar en malos pasos. Siempre me veían trabajando. Trabajaba yo los siete días de la semana. Y hoy tienes tres hijos fantásticos, exitosos todos, contentos todos. Si me permites, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar también de la literatura y de Lía Gutiérrez Quintanilla. Bueno, y vamos a hablar de literatura. Pero antes, Lía, cuéntame de ese amor que está por ahí oculto. Sin nombres ni apellidos, porque fue muy importante para tu vida. Y sobre todo para tú, como empezaste a ver la vida después, ¿no? Fíjate que sí. Ten en cuenta que yo quedé divorciada a los 33 años. Jovencita. Estaba yo en mis, como dicen, en mis meros tejocotes. El pelo largo, muy chula, llena de vida. Y afortunadamente conocí a un gran amor, un gran, gran amor. Éramos tan diferentes que de su lado desconfiaban de mí. Claro. Y de mi lado, desconfiaban de él. Y hasta de ti misma me imagino. Eso supe. Me llamaba don Antonio. Me decía, ay Lía, si viviera tu padre. Se muerde de nuevo. Sí, le digo, don Antonio, así está. Es una gente que me ha dado mucha estabilidad. Que lo quiero y me quiere. Y trata con mucho respeto. Era un líder social. Con mucho respeto a mis hijos. Con mucho respeto. Al grado que se los ganó a los tres. Mi hijo era estudiante militar, del colegio militar. Pero vieron a un hombre, a todo un hombre. Entonces, yo sabía que eso no iba a durar. Duró cerca de 10 años. ¿Duró? Maravilloso. Pero me permitió conocer otro mundo. Un mundo muy diferente al mío. El mundo serrano. El mundo, digamos, pueblo somos todos. Pero un pueblo que yo no conocía. Que aprendía a amar, a respetar, a querer, a comprender. Me permitió conocer una familia formidable. Formidable. Que seguimos siendo amigos. La familia y yo. Cuando los veo, cuando ellos me ven, nos encontramos con muchísimo cariño. Y eso me ha dado, me ha permitido tener recuerdos formidables. En general, pues, ¿qué te puedo decir? Alguna que otra salida, nada de importancia. Esa fue la única de importancia que yo tuve. Y yo creo que ambos guardamos muy buenos recuerdos. Al menos yo guardo grandes y muy gratos recuerdos. Y eso me permite hoy vivir tranquila. Cuando me dicen, oye, Elía, pero tú, no me hace falta. Vivo feliz aquí en mi casa, rodeada de mis libros, de mis escritos. Eso me permite tener grandes amigos, poder salir con ellos. Y eso para mí es un tesoro inmenso. Y tienes grandes historias. Porque te ha tocado, te tocó presenciar una parte de Cuernavaca que a mí en lo personal me parece fascinante. Que es esta época de Méndez Arceo. Ah, no, bueno. Tienes un libro delicioso. Aquí está, Los volcanes de Cuernavaca. Perdón, lo voy a tomar. Sí, el que presenté en Cuba. Espero que no, espero que no, no se vaya a caer. Y llena de anécdotas y llena de conversaciones, de entrevistas. Yo siempre, yo conocía a Méndez Arceo de chamaca, de niña. Iba yo con mi mamá a misa de catedral. Mi mamá era muy, muy tradicional. Y entonces salía yo y veía al obispo que lo estaban entrevistando, la televisión francesa, la alemana. Porque era un referente, era de opinión mundial, don Sergio. Entonces cuando ya me hice yo periodista, yo lo quise entrevistar. Una vez subí al convento en Ocotepec, salió una religiosa y me dijo pues que no, que no me daba la entrevista. Lo sentí mucho, pero lo respeté. Pero cuando él ya murió, yo ya coordinaba el Universal aquí en Morelos. Entonces hicimos una cobertura de su llegada a Cuernavaca. Inmediatamente, una vez que regresó, porque lo bajaron. Que viene en este libro, ya es fantástico. Sí, lo bajaron de aquí, de la Paloma de la Paz. Lo llevaron en hombros a Ocotepec. Ahí pernoctó con el féretro, con toda la gente. Después, al día siguiente, lo volvieron a subir al transporte fúnebre, a la carroza fúnebre. Y una acometida de policías, así en vez de motociclistas, dirigiendo el convoy. Fue algo, esa fue la sensibilidad de don Antonio Riva Palacio. La sensibilidad inmensa. Y el manejo político que tenía. Todas las iglesias tañendo, sus campanas a duelo. Fue algo maravilloso. La llegada a Catedral, estar ahí todos los jerarcas y todo el pueblo esperándolo. Entrar a la nave mayor y ver, junto al féretro, las coronas de Fidel Castro, de Daniel Ortega, el de la primera etapa. No el de la última etapa, el de la primera etapa. Ha cambiado mucho. De Ernesto Cardenal. De todos los líderes centroamericanos. Y al mismo tiempo, don Antonio y nuestro queridísimo alcalde Sandoval Camuñas. Alfonso Sandoval Camuñas haciendo guardias de honor. Don Sergio permitió que todos los mundos se tocaran. Él no era... Yo soy clérigo, no me llevo con estos. Él permitió, como dijo Samuel Ruiz, don Sergio siempre vivió al filo de la navaja. Yo creo que el conocer a esos personajes me permitió a mí también aprender a no permanecer en un mundo. Yo creo que de tantos defectos que tengo, tengo una gran cualidad. Y es poder entrar y salir de distintos mundos. Me fascina esa capacidad de disfrute y de apreciar y de tener amigos de todas las estratos sociales. Y a todos los quiero, a todos los respeto. Porque además, detrás de cada uno, detrás de cada persona siempre hay una historia que contar. Gracias. Y el chiste es saberla encontrar. Es que las historias se tienen que contar. Sí. Como sea, pero se tienen que contar. Entonces me encanta conocer, cuando tuve la oportunidad de hacer esa sección cultural en el diario. Ah, claro. Que tenía yo ocho páginas. Maravillosa. Sí, claro. En el diario de Morelos. En el diario, alguien me dijo, pero Lía, dentro de tres ediciones ya no vas a tener que publicar. ¿Qué? Yo que conocía. ¿Cuántos años la llevaste? Pues, no sé si años. La crisis del papel, todo eso fue reduciendo espacios. Desafortunadamente ya no tuve esos grandes espacios. Después pedí un stand-by para poder escribir ya mis cosas personales, para tener tiempo para mí. Y pues estoy a punto de volver a escribir, a escribir públicamente. Y espero que lo podamos leer. ¿Qué te falta, Lía, ya para terminar? ¿Qué me falta? Es una mujer plenísima, has hecho lo que se te ha dado tu santa gana. Sí, la verdad es que sí. Me falta terminar mi maestría y mi doctorado en historia, publicar ese libro que le traigo unas ganas. Me acuerdo de Arturo Azuela, el gran literato. Antes de morir me dijo, escriba la historia de su familia. Yo no sabía que la conocía. Entonces todo eso va a entrar en mi tesis de maestría-doctorado. ¿Y la podremos después ver como una novela? Claro, sí, claro, se va a publicar. ¡Ay, fantástico! Me falta ver crecer a mis nietos. Los idolatro. Tengo tres preciosos nietos. Los disfruto enormemente. Disfruto a mis perros, disfruto a mis tres hijos, a los que idolatro. Los admiro enormemente. Y digo, ¡ah, caray! ¡Qué exitosos tus hijos! ¡Qué exitosos mis hijos! ¿No? ¡Qué exitosos! A mí tanto trabajo que me dio salir adelante. Y ojalá ando a mis tres chiquitos. Y ellos los veo exitosos y no sabes cómo los admiro. Entonces me siento muy orgullosa de mis hijos. Muy agradecida a la vida, sobre todo. A la vida. Si me dijeran qué puedes pedirle, si pudieras pedir algo más a la vida, quizás un poco más de tiempo. Pero nada más podría pedir. Nada material podría llenar lo rico que he vivido a lo largo de toda esta existencia plena que he tenido. Lea, muchísimas gracias por esta conversación. Y muchísimas gracias por estar, que siempre es un placer venir a verte y conversar contigo. A ti, mi querida Gina. Muchísimas gracias. Ya sabes que esta casa siempre estará abierta para ti. Ya escuchó. Esta casa siempre está abierta para mí y para ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta conversación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.